¿Qué es la historia del Liceo? Bueno, que sean siempre más y siempre así como la historia del Liceo. Gran teatro, gran teatro que mira al Mediterráneo, que mira a la Europa, un teatro internacional. Entonces, que crezca y siga subiendo y que la gente venga a ver los espectáculos fantasios que se hacen aquí, escuchar las mejores voces que hay hoy en el mundo de la lírica, porque el teatro es el corazón de una ciudad.